Podemos mejorar el índice de satisfacción espiritual construyendo el monumento este, templo de Vesta, pero este no lo pueden trabajar los plebeyos, así que vamos a poner nuestra primera, bueno voy a mirar primero, a ver si puedo poner XT, si lo podemos poner, tenemos los elementos necesarios, si lo ponemos aquí, aquí nos hace falta el consumo de uno de mármol y dos de artesanía, bueno pues vamos a hacerlo, vamos a colocar primero el templo de Vesta que va a tardar más en construirse, ahí mismo, vamos a poner un campamento de trabajo, uno o dos, comprobando siempre este, nuestro capital disponible, voy a seguir metando la pata, a ver si se ve como corren, ay ya se ve, mira como corren, veis como salen corriendo, cuando llueve, y se refugian todos, o casi todos, hemos dicho que íbamos allá, esta, equites, va a ser nuestra primera casa de equites, que los equites son más delicados, necesitan forzosamente, aparte del alimento, la satisfacción religiosa y satisfacción lúdica, no le basta solamente con alimento, los, 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 los prebellos con alimento están tranquilos, pero esta gente, los equites, le hacen falta también, eh, satisfacción lúdica, ya como vemos aquí, por la satisfacción espiritual, ya ha pasado a 55, bueno pues esto nos permite requisar, el dinero destinado a ofrendas, lo que pasa que las ofrendas en este momento solamente están en 17, porque acabamos de edificar el templo, así que vamos a esperar, a que esto ascienda más, para ver si podemos llevar a cabo esta operación, ya tenemos esto en 200, vamos a comprar esclavos, y ahora vamos a poner otro puesto de comercio puesto de comercio bueno pues se termina de construir un nuevo puesto de comercio, y ahora vamos, dijimos, con esclavos a capua vamos aquí, y a comerciar, y ahora tenemos aquí una cantidad de 1500, esto me imagino yo que ya estará completado, ¿no? eh, 800 denarios por minuto, exactamente, ya está, esto bien, nos faltan 5 casas más y el horario para los objetivos principales, y esto, esto está completado, bueno, esto, cuando nos demos cuenta, si no invertimos en más edificios, pues se irá llenando, voy a dejar, para lo último, la construcción del horario, me voy a dedicar ahora a construir las 5 viviendas que faltan,